Bien, tenemos entonces para esta semana el inicio en este océano, en la estrategia del Océano Azul. Cómo desarrollar un nuevo mercado donde la competencia no tenga ninguna importancia. ¡Wow! O sea, de una vez best-seller mundial. Sam y Maubert, en un proceso de formación doctoral, generan este libro como tutor, doctorando, estudiante, profesor, mejor dicho. Se ponen a analizar una cantidad de organizaciones y se dan cuenta que regresando a la miopía del marketing, el problema no es tanto irse por el cuento de las fuerzas del mercado y cómo doblegar la competencia, cómo entrar a comerse un pedacito de la torta de ese mercado, conformarse con un 1% de crecimiento anual o tratar de revolucionar y hacerse diferente para seguir comiendo durante 30 años ese 10% de la torta del mercado con mi producto o servicio, la cosa aquí es cómo darle un vuelco al concepto de competencia. Y eso implica transformarse desde adentro para que se transforme lo de afuera. Eso suena rarísimo. Eso suena a pura magia. Eso suena a profesor a pura hierba barata, esa que venden en las esquinas del centro como para mejorar su éxito, etcétera, etcétera. Esto suena un poco mentiroso. Bueno, vamos a mirar a ver qué tan mentiroso suena. Vamos a mirarlo desde el punto de vista teórico. Entonces vamos a leer ese primer capítulo que define qué es la estrategia del Océano Azul y cómo se crean esos océanos azules. Y vamos a entrar con toda esta formación que llevamos. O sea, los que han estado en empresa y los que no han estado se dan cuenta que siempre habrá una misión, una visión, haya pegadas, hay una mega o hay unos valores declarados. Y cuando usted le pregunta al gerente o a alguien, aquí hacen gerencia estratégica como contador público, usted va a querer ver cómo esa gerencia estratégica tiene una traducción a unos indicadores financieros, contables. Pero usted le dice, sí, aquí hacemos anualmente una reunión o cada dos años de gerencia estratégica. Traen una gente, asesores externos de una compañía y nos hacen unas actividades y nos pensamos el futuro y todos participamos. Así como decía el libro de Hungry Heller, uno dice, ¿será que sí? ¿Será que eso es un proceso que realmente hace que la organización pueda ser más competitiva en un mercado con su producto o servicio? ¿O será que estamos fingiendo que seguimos la doctrina, el método que nos da el libro para tomar decisiones estratégicas, pero no estamos realmente diferenciándonos y seguimos chapaleando en un mercado altamente competitivo, en un mercado donde realmente no crecemos y donde estamos amenazados no solo como organización, como empresa, sino como sector, que es lo que puede pasar. Y es lo que nos decía ya el amigo Teodoro Levitt hace 60 años. Hay miopía en la forma de entender en qué sector estamos compitiendo. No entendemos nuestro cliente. Entonces, estos dos autores se dan cuenta que se trata precisamente de innovar sobre nuestro proceso productivo, sobre nuestro producto o servicio para crear un nuevo escenario de competencia. El ejemplo que tienen allí es muy bonito, muy interesante, pero no es el único. Circo del Sol es uno de los ejemplos, pero hay varios de ellos. Y esto nos abre la creatividad. Como contadores públicos estamos en un curso de gerencia estratégica en nuestro noveno semestre. Nos están preparando para enfrentar un mundo. Nos van a dar un diploma, una tarjeta profesional. Vamos a salir a tragarnos el mundo profesionalmente, a devorarlo, hacer mejores cada día, a ganar un buen salario. Pero debemos complementar ese proceso formativo con una conceptualización de la organización. Porque es que quien nos va a pagar nuestro salario es una organización que, por supuesto, gana porque nosotros estemos participando en ella. Y en esa medida tenemos que ayudarle a que gane más para que nosotros podamos ganar más. Y a que gane honestamente para que gane la sociedad. No solamente a que gane dinero a toda costa del ambiente o a toda costa de impactar externalidades negativas sobre la sociedad. Sino queremos que la organización cumpla su función social y que nos permita ganar un rédito financiero, un monetario interesante. En esa medida, entonces, nos interesa entender cómo se crean nuevos escenarios escenarios de competencia donde la rivalidad no sea mi amenaza. Donde yo pueda navegar en un océano tranquilo, en un océano azul. Entonces, bienvenidos a este capítulo. Espero que se lo disfruten. Y se trata de hacer la primera crítica. Ese primer capítulo es para que ustedes hagan un trabajo, un mapa conceptual. Explicándolo, pero le den duro, le den palo. Necesito que le den palo a los datos, a los valores que aparecen allí, que le den palo al discurso de esa primera parte, de ese primer capítulo. A esos gráficos necesito que me los acorreen en seis minutos. O sea, ustedes tienen que leer esto y en seis minutos enfrentarse a explicarlo. Tres minutos para explicar. Vea, los autores nos presentan un concepto de cómo crear océanos azules, así, 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 pero aquí puede ser que esto no funciona de esta manera. Esto puede ser que no, esto no ha pasado. Hay empresas que demuestran que esto de pronto no es posible. O sea, traten de llenarse de argumentos porque se trata de eso. O sea, antes de llegar al capítulo dos, que es donde vamos a ver algunas herramientas y esquemas analíticos que nos permiten, nos permiten lograr eso. Pero en un momento se leen hasta la página número 31 para que nos demos la oportunidad de conocer y criticar. Y criticar no criticadamente, sino criticar con argumentos. O por qué no nos comemos el cuento de que esto sea tan bonito. Esta hierba que suena como tan mágica y que transforma organizaciones para transformar el mercado, que transforma desde adentro para transformar el afuera, que el circo del sol es el... Entonces, ¿cómo así? Venga a ver, ¿qué hizo el circo del sol? Y que se puede hacer en X organizaciones colombianas que puedan llevarlas a dejar de hacer la matriz DOF, a dejar de ver el mercado y que el cliente y que el futuro y que el riesgo tecnológico y que todo este tipo de problemas y a que hagan un proceso de transformación para que creen nuevos mercados. ¿Se acuerdan que en la semana número 7 por allá les conté sobre una opción que se denominaba la prospectiva estratégica donde Microsoft era líder de crear como mundos imaginarios para luego ir a llenar esos mundos imaginarios de sentido? Les quería contar una anécdota. Yo ingresé a la Universidad de Antioquia en 1996. En esa época la Cámara de Comercio hacía unas reuniones interesantes en un auditorio de la playa con la oriental y estudiantes de todas las universidades éramos invitados allí. Nos mostraron en 1996, en más o menos noviembre, unos videos de Microsoft donde los videos eran de 1992. Y Microsoft había creado toda la ilusión de mostrar con personajes de carne y hueso cómo sería el futuro. Los niños estudiaban desde su casa, había pantallas en la nevera donde él podía llegar y resolver algunas cosas y luego se trasladaba para su cuarto, estaba la pantalla plana allá. En esa época los televisores eran así de grandes. Pues el televisor más grande era de 24 pulgadas y eso era un televisor saso. Pero así era de frente y así era hacia atrás. O sea, no habían pantallas planas. Y uno decía, esta gente, lo más futurista que uno veía eran los supersónicos y otros escenarios de ficción. Pero esa gente creaba un futuro que parecía muy realista. Y hoy en día vemos que, quiera o no, pues ya hoy tenemos esas pantallas planas, tenemos un mundo creado. Y en ese momento, en 1996, nosotros decíamos, estos son unos cascosos. Pero ellos crearon ese mundo de escenarios y hoy en día abastecen, aunque con mucha competencia, ese mundo y esos escenarios creados. Entonces, yo lo que quería decirles con esta anécdota es, muchas veces nos llega información en cierto momento y uno no la comprende, pero esa información cobra sentido con el tiempo. En ese momento ustedes van a procesar esta información. necesito que hagan un esfuerzo crítico por contrastar esto. Primero tratar de explicarlo con un mapa conceptual en tres o cuatro minutos y en los últimos dos o tres minutos tratar de hacerle una crítica. Una crítica a lo que realmente podría pasar con un océano azul. Mire que ya tenemos cuatro referentes teóricos en este curso tan liviano. Ya hemos leído cuatro autores que nos dan elementos teóricos para decir sobre la gerencia estratégica. Ya tenemos un discurso. Vamos a leer ya la última parte. Vamos a leer la magia de la gerencia estratégica desde la opinión del profesor, que sería la creación de océanos azules. Vamos a mirar si esto es posible, porque nosotros estamos próximos a graduarnos y necesitamos llevar dentro de nuestro inventario discursivo, conceptual, elementos interesantes para crear una conversación con la organización que nos va a pagar por construir nuestro proceso o nuestro ejercicio profesional. Entonces, adelante. Espero que les vaya muy bien. Gracias.